No puedo entender ese gran amor que tienes por mí Y aún siendo yo un vil pecador me amas así No puedo entender por qué tú, mi Dios, me das tu perdón Si soy pecador me amas así, oh qué gran amor Si soy pecador me amas así, oh qué gran amor Ayúdame Señor a poder caminar en tu santidad No dejes que yo me aparte de ti y tu fiel verdad Yo quiero vivir para ti, mi Dios, y no regresar A ese mundo infiel, donde yo viví, esclavo del mal A ese mundo infiel, donde yo viví, esclavo del mal Doquiera que voy, doquiera que estoy, me persigue el mal El cruel tentación y el cruel dolor me quiere acabar Más puedo entender, porque junto a ti siempre venceré Y no temeré, porque tú, mi Dios, conmigo estará Ayúdame Señor a poder caminar en tu santidad No dejes que yo me aparte de ti y tu fiel verdad Yo quiero vivir para ti, mi Dios, y no regresar A ese mundo infiel, donde yo viví, esclavo del mal A ese mundo infiel, donde yo viví, esclavo del mal Quieres ser salvo de toda maldad Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vivir y gozar de santidad Tan solo hay poder en mi Jesús Hay poder, poder, sí, sí, igual poder en Jesús Que murió, que murió, que murió Hay poder, poder, sí, sí, igual poder en la sangre que él vertió Que eres el libro de orgullo y pasión Tan solo hay poder en Jesús Tan solo hay poder en Jesús Quieres vencer toda cruel tentación Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sí, sí, igual poder en Jesús Que murió, que murió Hay poder, poder, sí, sí, igual poder en la sangre que él vertió Quieres servir a tu Rey y el Señor Tan solo hay poder en mi Jesús De ser salvo podrás en su amor Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sí, sí, igual poder en Jesús Que murió Hay poder, poder, sí, sí, igual poder en la sangre Que perdió Trescientos sesenta y cinco años Vivió en off y desapareció Trescientos sesenta y cinco años Vivió en off y desapareció Y un día desapareció Y un día desapareció Y un día desapareció Porque el Señor se lo llevó Pasando el profeta Elías En el río del Cortá Vino un carro de fuego Y se lo llevó Pasando el profeta Elías En el río del Cortá Vino un carro de fuego Y se lo llevó Y un día desapareció Y un día desapareció Y un día desapareció Y un día desapareció Porque el Señor se lo llevó Y un día desapareció Y un día desapareció Y un día desapareció Y un día desapareció Jesús afuera de Betania, con una nube desapareció, estando el Señor Jesús afuera de Betania, y con una nube desapareció, y un día desapareció, y un día desapareció, y un día desapareció, porque mi Dios se lo llevó. La iglesia que vive en Cristo, algún día desaparecerá, y algún día desaparecerá, y un día desaparecerá, y un día desaparecerá, porque el Señor se lo lleva. La gente se aplique, porque se oyen noticias de muchas maldades, se oyen pestilencias, hambres, terebotos, por muchos lugares, porque preocuparse, si ya son señales, de que Cristo viene. Lo que yo aconsejo, es que se prepare, antes de que Él venga. Principio de Dolores, Cristo lo anunció, cuando oigáis las guerras, hambres, terebotos, Principio de Dolores, Cristo lo anunció, cuando oigáis las guerras, hambres, hambres, terebotos, principios de Dolores. Amados amigos, acepta a Cristo, porque Cristo viene. Porque de repente, se oye la trompeta, allá en las nubes, y que transformaba, veremos a Cristo venir en su gloria. Y los que no creyeron, llorarán por siempre, su dura condena. Principio de Dolores, Cristo lo anunció, cuando oigáis las guerras, Hambres, terremotos, principios de Dolores. Y les ha dado tiempo, para arrepentirse, y no te arrepiente. Pero hoy es el tiempo, si toma en cuenta, el llamado de Cristo. Principio de Dolores, Cristo lo anunció, cuando oigáis las guerras, y los que no entendieron, las enfermedades, es que Cristo viene. Principio de Dolores, Cristo lo anunció, cuando oigáis las guerras, Hambres, terremotos, principios de Dolores. Principio de Dolores, Cristo lo anunció, cuando oigáis las guerras, Hambres, terremotos, principios de Dolores. Principio de Dolores, Cristo lo anunció, cuando oigáis las guerras, Un saludo, muy pronto, muy pronto vendrá el Señor, y nos arrebatará. El tiempo cumplido está, no hay más que esperar. La ciencia se multiplicó Tal como Daniel le anunció El Cristo también halló Y aumentaría la maldad Muy pronto vendrá el Señor Y nos arrebatará Y aquel que hace maldad A su fin se quedará Qué triste anduve por el mundo Sin tener a mí Jesús Y ahora lo he encontrado Qué feliz me siento yo Con la paz y gloria eterna Que su amor me concedió Cuando andaba en tribulación Su santa mano me prendió Y en su gran misericordia Mi propia alma rescató Y hoy yo quiero su palabra Dedicar al pecado Al mundo quiero testificar Lo que hizo el Salvador Porque siendo un perdido Con su sangre me limpió Perdonando mis pecados En su gloria me sentó Aleluya 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Mi Señor! El fin del mundo se acerca ya El Evangelio se acabará Ya las señales se están cumpliendo Se están cumpliendo como escrito está Querido amigo, Cristo te llama No hagas todo tu corazón Réndete a Cristo el querer tu alma Y te trasparte la resurrección Llega que al día verán la gente Desesperada por su maldad Será el Dios el propio de siempre Lo que predica ya no existirá Querido amigo, Cristo te llama No hagas todo tu corazón Réndete a Cristo el querer tu alma Y te trasparte la resurrección Al cielo vuelan todos los santos Los que sufrieron por el Señor Al cielo vuelan todos mis santos Los que dedican solamente a Él Querido amigo, Cristo te llama No hagas todo tu corazón Réndete a Cristo el querer tu alma Y te trasparte la resurrección No puedo entender No puedo entender Ese gran amor Que tienes por mí Y aún siendo yo Un vil pecador Me amas así No puedo entender Porque tú, mi Dios Me das tu perdón Si soy pecador Me amas así Oh, qué gran amor Si soy pecador Me amas así Me amas así Oh, qué gran amor Ayúdame, Señor A poder caminar En tu santidad No dejes que yo Me aparte de ti Y tu fiel verdad Yo quiero vivir Para ti, mi Dios Y no regresar A ese mundo infiel Donde yo viví Esclavo del mal A ese mundo infiel A ese mundo infiel Donde yo viví Esclavo del mal No quiera que voy No quiera que estoy Me persigue el mal El cruel tentación Y el cruel dolor Me quiera acabar Más puedo entender Porque junto a ti Siempre venceré Y no temeré Porque tú, mi Dios Conmigo estarás Y no temeré Porque tú, mi Dios Conmigo estarás Ayúdame, Señor A poder caminar En tu santidad No dejes que yo Me aparte de ti Y tu fiel verdad Yo quiero vivir Para ti, mi Dios Y no regresar Y no regresar A ese mundo infiel Donde yo viví Esclavo del mal A ese mundo infiel Donde yo viví Esclavo del mal Quieres ser salvo De toda maldad Tan solo hay poder En mi Jesús Quieres vivir Y gozar de santidad Tan solo hay poder En Jesús Hay poder, poder Sí, sí Igual poder En Jesús Que murió Que murió Hay poder, poder Sí, sí Igual poder En la sangre En la sangre Que el vertió Que eres el libro De orgullo Y pasión Tan solo hay poder En mi Jesús Quieres vencer Toda cruel tentación Toda cruel tentación Tan solo hay poder En Jesús Hay poder, poder Sí, sí Igual poder En Jesús Que murió Que murió Hay poder, poder Sí, sí Sí, sí Igual poder En la sangre Que el vertió Quieres servir A tu Rey Señor Tan solo hay poder En Jesús En Jesús Que ser salvo Podrás En su amor Tan solo hay poder En Jesús Hay poder, poder Sí, sí Igual poder En Jesús Que murió Que murió Que murió Hay poder, poder Sí, sí Igual poder En la sangre Que el vertió Trescientos sesenta y cinco años Vivió en un Y desapareció Trescientos sesenta y cinco años Vivió en un Y desapareció Y un día Y un día Desapareció Y un día Desapareció Y un día Desapareció Porque el Señor Se lo llevó Y un día Desapareció Y un día desapareció, y un día desapareció, porque el Señor se lo llevó. Pasando el profeta Elías, en el río del Cortá, vino un garro de fuego, y se lo llevó. Y un día desapareció, y un día desapareció. Y un día desapareció, porque el Señor se lo llevó. Y un día desapareció, y un día desapareció, y un día desapareció. Porque el Señor se lo llevó. Estando el Señor Jesús, afuera de Betania. Y un día desapareció. Y un día desapareció, y un día desapareció, porque mi Dios se lo llevó. La iglesia que vive en Cristo, algún día desapareció. La iglesia que vive en Cristo, algún día desapareció. Y un día desapareció, y un día desapareció, y un día desapareció. Y un día desapareció, y un día desapareció. Y un día desapareció, y un día desapareció. Y un día desapareció, y un día desapareció, y un día desapareció. Y un día desapareció, y un día desapareció. Lo que yo aconsejo, es que se prepare, antes de que Él venga. Príncipe o de luchar. Príncipe o de dolores. Cristo lo anunció, cuando oiga estas guerras. Hambres, terremotos. Príncipe o de dolores. ¡Principio de colores! Cristo lo anunció, cuando oigáis las guerras Hambres de rebotos, principios de colores Amados amigos, acepta a Cristo, porque Cristo viene Porque de repente, se oye la trompeta, allá en las nubes Y que transformaba, veremos a Cristo venir en su gloria Y los que no creyeron, llorarán por siempre, su dura condena ¡Principio de colores! Cristo lo anunció, cuando oigáis las guerras Hambres de rebotos, principios de colores Y les ha dado tiempo, para arrepentirse Y no te arrepientes Pero hoy es el tiempo, si toma en cuenta El llamado de Cristo Y los que no entendieron, las enfermedades es que Cristo viene, principio de dolores, Cristo lo anunció, cuando oigáis las guerras, hambres de rebotos, principio de dolores, principio de dolores, Cristo lo anunció, cuando oigáis las guerras, hambres de rebotos, principio de dolores, nos redimió, ya del pecado, de la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación quedaba con la corta, de la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación quedaba con la corta, fue quitado de la tierra de los nubes, por la maldad, de la humanidad, él fue herido, se dispuso, con los envíos, su sepultura, más de los hijos, fue de su muerte, para la doctrina, de la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación quedaba con la corta, de la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación quedaba con la corta, parecía que el Señor no estaba de lado, en el día que me encontré muy angustiado, pero mi Cristo con su amor me iluminó, Señor, y eso conmigo, o al Pedro a la mar, Señor, sólo tú, Dios, puedes salvar mi alma, Señor, Señor, siempre paso el dolor, siempre me ayudará, un día, un día, no hay que estaré, por tu promesa, que, parecía que el Señor no estaba de lado, en el día, en el día, que me encontré muy angustiado, pero mi Cristo con su amor me iluminó, Señor, y eso conmigo, o al Pedro a la mar, Señor, sólo tú, Dios, puedes salvar mi alma, Señor, siempre paso el dolor, siempre me ayudará, un día, no hay que estaré, por tu promesa fiel, que triste Señor, era mi situación, cuando yo te reconocía, un profundo dolor, que me alarga mi sed, cuando en penas fallé, caminando en la vida, pero hoy soy feliz, porque Cristo me halló, y mi rumbo cambió, cuando iba a la derrubar, ya no soy uno más, hoy soy hijo de Dios, porque Cristo venció, por un lado destino, por un lado destino, por un camino, Señor, por tu senda de amor, sin afán ni temor, donde destino se aleva, donde mora, donde mora, Señor, coronado de honor, a la diestra de Dios, porque viste tu vida, pero hoy soy feliz, porque Cristo me halló, y mi rumbo cambió, cuando iba a la derrubar, ya no soy uno más, hoy soy hijo de Dios, porque Cristo vendió, coronado destino, coronado destino. Mira que el verano, ya muy pronto viene, mira que la guerra, ya se teneció, acontecimientos en el mundo entero, son los cumplimientos que Cristo anunció, ahora, ahora date, presta, aceptar, Señor, mira cuánto destrezan al Salvador, mira que en el cielo hay una mansión, para aquel que cruza de su salvación, mira que en el cielo hay una mansión, mira que en el cielo hay una mansión, para aquel que cruza de su salvación, mira que el Cordero viene ya en las nubes, para arrebatar los suyos, él vendrá, a los que ha salvado llenarán con gozo, tú recibe a Cristo porque viene ya, ahora date, presta, aceptar, Señor, mira cuánto destrezan al Salvador, mira que en el cielo hay una mansión, para aquel que cruza de su salvación, mira que en el cielo hay una mansión, para aquel que cruza de su salvación, tú también, amigo lejos vas de Cristo, ya no más desprese a tu salvador, ya no lo desprese, ya no lo desprese, más desprese a Cristo porque viene ya, ahora date, presta, aceptar, Señor, mira cuánto destrezan al Salvador, mira que en el cielo hay una mansión, para aquel que cruza de su salvación, mira que en el cielo hay una mansión, para aquel que cruza de su salvación, eso perdenedor, el hambre se hace sentir, la muerte hace llanto estar, En toda príncipe al dolor, muy pronto vendrá el Señor y nos arrebatará. El tiempo cumplido está, no hay más que esperar. La ciencia se multiplicó, tal como Daniel la anunció. Y el Cristo también halló, y aumentaría la maldad. Muy pronto vendrá el Señor y nos arrebatará. Y aquel que hace maldad, a su fin se quedará. Amén. 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 Quiero su palabra dedicar al pecado, al mundo quiero justificarle lo que hizo el Salvador. Porque siendo un perdido, con su sangre me limpió, perdonando mis pecados, en su gloria me encendió. Aleluya, 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 mi Señor. El fin del mundo se acerca ya, el Evangelio se acabará. Ya las señales se están cumpliendo, se están cumpliendo como escrito está. Amén. 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 Alma mía, bendice a Jesús. Que nos dio de su santo escritor. Para llevarnos hacia toda verdad. Alma mía, bendece a Jehová Alma mía, bendece a Jesús Que nos dio de su santo esverdor Para llegarnos hacia toda verdad Jehová es mi pastor, nada me faltará Jesús de roca eterna, Él yo confiaré Alabanza a Jehová, alabanza a Gran Grecia Que por su misericordia, que por su misericordia Nos ven a redimir Alma mía, bendece a Jehová Alma mía, bendece a Jesús Que nos dio de su santo esverdor Para llegarnos hacia toda verdad Alma mía, bendece a Jehová Alma mía, bendece a Jesús Que nos dio de su santo esverdor Para llegarnos hacia toda verdad En este canto quiero yo decir Que Cristo hizo por mí Que Cristo hizo por mí Estando yo Perdido en el mundo Él con su gracia mi vida Me salvó Solo porque Jesús me salvó Todos mis pecados Él perdonó Su santo esverdor Su santo sangre Toda me pida en el Dios Y a nadie en el mundo Él puedo encontrar En Jesucristo Encuentra satisfacción Y sé que al cielo Junto a Él Junto a Él Junto a Él Me llevará Y sé que al cielo Junto a Él Me llevará A los hermanos Quiero exaltar A vivir ciertamente Aquí Para mostrar Un limpio testimonio El evangelio de nuestra salvación Para mostrar Un limpio testimonio El evangelio de nuestra salvación Salvación Solo porque Jesús Mi vida salvó Todos mis pecados Él perdonó Su santo sangre Toda mi vida limpió En Jesucristo En Jesucristo Encuentra satisfacción Dice que al cielo Junto a Él Me llevará Dice que al cielo Junto a Él Me llevará Me llevará Nos redimió Ya del pecado De la cárcel De la cárcel Y del juicio Fue quitado Y su generación Fue quitado De la tierra De los dientes Fue quitado De la tierra De los dientes Su secundaria Su secundaria Su secundaria De los ricos Fue quitado Fue quitado Fue quitado Fue quitado De la cárcel Y su cremen Y su generación Que la Voy a contar Padecía que el Señor No estaba duelado Si no había En el día que me encontré muy angustiado Pero mi Cristo con su amor me iluminó Y socorrió al Pedro a la mar Señor, solo tú vivió Puedes salvar mi alma Señor, siempre paso el dolor Siempre me ayudará Un día no en ti estaré Por tu promesa que Parecía que el Señor no estaba de lado En el día que me encontré muy angustiado Pero mi Cristo con su amor me iluminó Y socorrió al Pedro a la mar Señor, solo tú vivió Puedes salvar mi alma Señor, siempre paso el dolor Señor, siempre me ayudará Un día no en ti estaré Por tu promesa fiel Que triste Señor, era mi situación Cuando yo te reconocía Un profundo dolor Que me alarga mi ser Cuando en penas pagué Para mi sangre en la vida Pero hoy soy feliz Porque Cristo me halló Y miró un poco cambio Cuando iba a la deriva Ya no soy uno más Hoy soy hijo de Dios Hoy soy hijo de Dios Porque Cristo me dio Y miró un poco cambio Señor, coronado de honor A la diestra de Dios Porque viste tu vida Pero hoy soy feliz Pero hoy soy feliz Porque Cristo me halló Y miró un poco cambio Cuando iba a la deriva Ya no soy uno más Hoy soy hijo de Dios Porque Cristo vendió Coronado de espera Mira que el terreno Ya muy pronto viene Mira que la guerra Ya se temeció Acotecimiento en el mundo entero, son los cumplimientos que Cristo anunció. Ahora date presa, acepta al Señor, mira cuánto destreza la salvador. Mira que en el cielo hay una mansión para aquel que goza de su salvación. Mira que en el cielo hay una mansión para aquel que goza de su salvación. Mira que el portero viene ya en las nubes, para arrebatar los suyos el tendrá. A los que has salvado llenarán con gozo, tú recibe a Cristo porque viene ya. Ahora date presa, acepta al Señor, mira cuánto destreza la salvador. Mira que en el cielo hay una mansión para aquel que goza de su salvación. Mira que en el cielo hay una mansión para aquel que goza de su salvación. Ahora date presa, acepta al Señor, mira cuánto destreza la salvación. Mira que en el cielo hay una mansión para aquel que goza de su salvación. Mira que en el cielo hay una mansión para aquel que goza de su salvación. Mira que en el cielo hay una mansión para aquel que goza de su salvación. Mira que en el cielo hay una mansión para aquel que goza de su salvación.